Bueno, en este otro vídeo voy a hablar un poco más sobre el celibato para reforzar algunas cosas que he dicho en un vídeo anterior. Lo primero que voy a decir es que si eres un hombre joven, y cuando me refiero a hombre joven me refiero a menor de 35 años, el celibato es la llave que le abre las puertas del gran éxito. No me refiero a un éxito mediano, sino al gran éxito. Pero claro que el celibato no es algo gratis, ni es fácil. Nada bueno, realmente bueno es gratis, y todo lo que es excelente paga un alto precio. El dominio de sí mismo es una de esas cosas difíciles de la vida. En la actualidad no está de moda el ser célibe, porque la medicina y los medios dicen que es muy bueno tener sexo. Muy bueno tener sexo, que el ejercicio cuando se hace sexo es excelente, que estabiliza las ansiedades, estabiliza las emociones. Entonces, el bombardeo sexual en la calle y por internet le impiden al hombre tener una calma en sus emociones sexuales, porque todo eso entra por la vista. Y las mujeres, ya sabemos que las mujeres se visten no para ellas mismas, se visten para provocar envidia a las demás mujeres, y deseo en los hombres, para atraerlos y cazar, como dicen las Sagradas Escrituras, cazar esa hermosa alma del varón. Esto se da mucho aquí, en estos países occidentales, aunque ya sabemos que en los países donde se respeta el Islam, las mujeres están condicionadas a no mostrar sus bellezas para no incentivar al hombre en ese deseo sexual. 50 años atrás, las religiones cristianas limitaban a la juventud, sermoneándolos sobre lo pecaminoso del sexo, la pérdida del cielo, etc. Y todas esas cosas que se iban para los infiernos. Todos esos sermones, pues también impedían a los jóvenes tener una, digamos, una actividad sexual. Ahora las tácticas, todas esas tácticas religiosas no les sirven, porque ya vemos y sabemos toda la corrupción que se manejan en esas mal llamadas iglesias cristianas. Pero todas las religiones promocionan el celibato. Como algo superior. Y realmente el celibato es algo superior. Grandes hombres que lo han practicado han alcanzado una estatura muy elevada en inteligencia y visión de futuro. Yo no voy a mencionar nombres de esos grandes hombres porque ustedes ya saben quiénes son, quiénes han practicado el celibato y cómo han alcanzado esos niveles. Parece que el celibato abre ventanas en la mente del que lo practica a conciencia. Lo primero que puede alcanzar una persona que está practicando el celibato es lo primero que alcanza es una calma sexual. esa calma sexual no es constante, ya sabemos que no es constante, pues tendrá momentos de gran deseo que lo pueden llevar a tener relaciones sexuales o a masturbarse. Porque viene por intervalos. Esos deseos vienen por intervalos, como lo que se habla en los biorritmos. Hoy está arriba, después está abajo. Las emociones igual, arriba. Primero está feliz, después está triste. Por la compensación en la vida, por la ley de la compensación, que habla de las siete leyes del éxito. Entonces también estos deseos vienen, de alguna manera, también muy fuertes. Por las hormonas, el flujo de las hormonas en el cuerpo. Estos periodos de excitación lo pueden llevar a uno a hacerlo caer. Y bueno, pero una caída no es una derrota. No es perder la guerra. Una caída es como una ruptura en un oleoducto. Pues hay una pérdida de fluidos, una pérdida de energía, una pérdida de dinero. Pero se cierra la ruptura, se arregla y se sigue adelante. Porque mentira es que no va... Que usted va a entrar en el silbato y no va a caer. Ya sería mentirle. Pero sí que se levante. Que no se quede ahí. Cayó, ok. Se levanta, vio que no le sirvió de nada. Que si se metió con una prostituta, después salió de ahí arrepentido porque aportó cien o cientos dólares que le pueden haber servido para su profesión, para su carrera, para un abono a una compra de un lote, para tener su propia casa, para avanzar en pagando alguna matrícula en la universidad. Todo eso le pudo haber servido para comprar libros, para comprarse ropa, para comprar cosas, alimentos sanos. Entonces, pues bueno, se arrepintió, ok. Pues sí, se sigue adelante. Sigue adelante con el camino que se está llevando. Y si vuelve a caer en el futuro, pues vuelve a arreglar el asunto y sigue avanzando. No se deja llevar, ok, que ya entré, ok, ahora sí, me desboco, el caballo se desboca, tener sexo cada vez que pueda, cada vez que pueda pagar. Y al final va a terminar, pues lamentando su situación. Esto lo digo porque es difícil para un joven sin experiencia en el celibato que vea los frutos a corto plazo. Casi, casi que ni se ven a mediano plazo. Pero si se es constante, se va adquiriendo una confianza en sí mismo que le aportará una desenvoltura social muy brillante y que se nota. Todos lo notarán, aunque usted mismo no lo note. No le digo que adquirirá esto después de seis meses o de un año. Cada persona es distinta y las condiciones no son las mismas. Si en algún momento usted fue un adicto sexual, puede que pase por una etapa muy difícil, que sea una gran lucha y que no vea hacia dónde se dirige. Que lo vea más bien como un sacrificio inútil. Pero si se abstiene de tener relaciones sexuales, verá cómo se incrementa su cuenta bancaria y cómo esa concentración le ayudará con los estudios o en la eficiencia en el trabajo. Será más productivo, pues no estará pensando en esa vagina que penetrará en la noche. Esa productividad la notarán sus jefes y toda la gente que se relacione con usted en el trabajo. Esos avances llegarán a usted con mayor rapidez. Si está estudiando, verá cómo supera los exámenes con notas superiores. Las mujeres de su entorno lo notarán, notarán el asunto y notarán también el hecho de que como usted está en esa etapa de celibato, pues no les hará ningún caso. Y eso es también como un impulso para ellas para que pregunten qué le pasa a este tipo o por qué yo no soy atractiva a ese tipo. Y ese misterio que usted está reflejando, pues lo hará más atractivo. De ahí que podría, esta situación podría llevarle, en ese camino lo puede llevar hacia que una linda se le acerque, una linda que sí le haga caer, lo ponga entre la espada de la pared. Y usted diga, bueno, esto me ha servido por lo menos para llegar aquí, tengo una linda, voy a estar con ella. Y bueno, tendrá que experimentar eso porque no le digo que no. Lo va a experimentar y después verá que la naturaleza de las mujeres son las mismas en todas, que si se generaliza en ese acento es que es cierto. Entonces, cuando esté sufriendo, pues ya usted es un hombre preparado, ha tenido sus píldoras rojas, ha tomado sus píldoras rojas y sabe que tiene que volver a su propio camino. Si no le sucede, porque la verdad usted es un tipo que no se come una rosca, que no le sale nada, que todo este celibato no lo pone en el radar de ninguna mujer, pues mejor para usted. Porque ya sabemos cómo son las mujeres y cómo es la naturaleza de ellas. Si usted ha sido un tipo de un condicionamiento sexual muy fuerte, pues desde muy joven practique el sexo, puede que todo esto que digo no le importe nada y probablemente no haya llegado ni hasta aquí escuchando este video. Pero ya en algún momento sufrirá las consecuencias de los excesos, porque los excesos, todos los extremos son malos y el péndulo no se queda en el centro, sino que si el péndulo va hacia un extremo, lógicamente esa misma fuerza lo llevará al otro extremo. Si usted no empieza a ver los beneficios pronto, sigue intentándolo, sigue intentándolo un día más. Aplique el consejo que se le dan a los enfermos terminales. Solo vive el día de hoy. Solo el día de hoy. Y cuando llegue mañana, solo viva el día de hoy. Así que voy a seguir tocando otros más aspectos con relación al celibato para que incentivara a los jóvenes a no derramar sus aguas por las calles y a no dejar que los extraños vivan de sus esfuerzos. Aplique el día de hoy. Aplique el día de hoy. Gracias.